Nos vamos hasta Junín de los Andes, al sur de la provincia del Neuquén. Allí está Olga Luli Fernández de Llanavide, que está en línea. Y hablo así, despacio y lento, porque ella nos está escuchando con un audífono y está haciendo todo lo posible por escucharnos y estar atenta a nuestras preguntas. Hola Luli, la saluda Mauro de este lado. ¿Me escucha? Buenas tardes, sí, te escucho perfectamente, por suerte. ¡Qué bueno! Me encanta saber que muchos nos van a escuchar y trataré de ser lo mejor para que conozcan algo de este pueblo tan hermoso que tenemos acá en la Patagonia. Exacto. A la provincia de Neuquén, Junín de los Andes. Hermosa, gracias por tu tiempo. Y comenzando, quiero que le cuentes a la gente dónde naciste y cómo llegaste a Junín de los Andes. Bueno, yo soy entrerriana. Nací en un pueblito chiquito que se llama San José de Feliciano, que está alindando con salsa corrientes. Y bueno, de ahí mi vida me llevó a Buenos Aires, donde estudié locución en el ICER. Trabajaba en Canal 9. Y después, bueno, era cuestión que uno se enamora, ¿viste? Y entonces encontré mi parte y nos fuimos a Estados Unidos. Y ahí estuvimos 10 años y volvimos a Argentina con una nena hermosa que se llama Michelle. Bien. ¿Cómo se llamaba su pareja, su marido? Hubo, ella era Viles, contador. Bien. En la profesión de acá, hizo lo que él quiso, que fue enseñar en el CEPEN 7 y en el CEPEN 65. Bien. Era la pasión, los chicos. Bueno, y después, después de largo tiempo, él se conectó con gente que pensó que su trabajo estaba mejor acá, no quería estar más en la ciudad y no vinimos acá. Hace 45 años que yo estoy acá. Wow. Siempre, siempre hago esta reflexión. Cuando salíamos y veíamos un auto que venía, decía, mira, allá viene fulano. Porque eran tan pocos los autos que sabíamos quién era el CEPEN. Ahora es posible. Bueno, el crecimiento de Junín, como el de toda la Patagonia, de toda la parte suresta, es enorme. A veces me asusta. Honestamente. Bueno, es una ciudad que va creciendo poco a poco. Y usted dice que lleva 45 años viviendo en esa hermosa localidad. Pero ahora, Olga, Luli, le vamos a decir, Luli, por favor, coménteme, cuando llega a Junín, ¿en qué se desempeña usted? ¿Qué hace usted de jovencita? ¿Y por qué arranca esto de la pasión con el general San Martín? A ver. Mira, yo me tengo que remontar a los 5 o 6 años de mi vida. Allá por el año 35, 36. Matemáticamente, y saca la cuenta. ¿Cuánto voy a cumplir ahora el Día de la Madre? Bueno, mi mamá me enseñó la primera poesía a San Martín. Que decía así. La recuerdo perfecta. Ni el oro, ni los trigales, ni la llanura sin fin. Son la riqueza argentina, la gloria de San Martín. ¿Cómo crees que no lo tenga en mi corazón? Qué hermoso. Lo amo profundamente. Y al contrario, cada vez que voy leyendo más de su vida, más lo quiero. Luli. Lo defiendo. Y ojalá todos los argentinos les rindan el homenaje que merece nuestro general San Martín. Luli, ¿y quién fue la persona que te acordás de chica que te llevó a San Martín? ¿Fue una docente de tu lugar, de Tallín, Entre Ríos? ¿O fue tu mamá, fue tu papá? ¿De dónde sale esa admiración al general San Martín? Bueno, la admiración, la te digo, la tengo desde chica. Y cuando enseñaba el séptimo grado en Feliciano, hablaba de la correspondencia entre Belgrano y San Martín. Era tal emoción que a veces me cortaba y los chicos se daban cuenta. Y así empezaron a amar a nuestra patria y al general San Martín y a Belgrano. Bueno, pero estando acá, ya por el año 2000, me parece que era así, un día llegaba Michelle acá a casa, ella era directora de turismo y el intendente municipal era Quique Campos. Y entonces me dice, papá, la Sociedad San Martíniana de Neytén nos pide si queremos fundar una sede acá. Yo le dije, vamos a pensarlo. Porque la sociedad san Martíniana es una cosa seria, no es un pasatiempo común. Es una cosa seria, tiene muchas cosas que exige, y realmente no sé si hay acá gente que responda. Vamos a formar un grupo, un grupo que sea amigo de General San Martín. Y ahí salió este grupo que perdura hasta ahora. O sea, fuiste la fundadora en Junín de los Andes. Exacto. ¡Guau! Sí. Nuestro principal fundamento, vamos a decir, era fomentar la memoria del general San Martín. Y aquellos que lo pasan por alto, no lo pasen más, que lo profundicen y vean lo que vale. Y nosotros también, el amor a la patria, el patriotismo, bien entendido, el respeto por los símbolos que se van perdiendo día a día, y es incentivar los valores tan perdidos en los adolescentes y en los jóvenes. Ese es el fundamento de nuestro grupo. Patriotismo por todos lados, y el conocimiento de la historia verdadera. Luli, y en tu enseñanza, siendo docente además en su momento, te llevo un poco más atrás. ¿Habrás ido a diferentes parajes cercanos a Junín de los Andes a replicar esto de San Martín, no? Un minutito, por favor. Sí. Estamos en comunicación con Luli. Estoy tomando agua. Sí, te esperamos. Mira, cuando yo me río a veces sola, porque cuando acá los docentes se quejan porque no tienen cuatro ruedas para ir a los parajes, yo andaba en cuatro vasos, y el tisnado era mi caballo. Y yo viajaba todos los días, desde Tricau a Malal, yo paraba en la casa del tío Antonio de la Cha, que los conocen mucho en Tricau, hasta el diuco. Ahí había una escuelita que estaba a la mitad caída y tenía una sola habitación, que era todo. Bueno, tengo muchos recuerdos muy gratos y siempre me acuerdo de eso y me ha servido mucho para querer mucho a Neuquén. Yo creo que eso fue algo que siempre lo tuve en el corazón y cuando Hugo me dijo vamos a Neuquén, yo le dije con toda la alma, sí, vamos. Yo creo que lo tenía muy enraizado eso, esa parte de mi vida, andando a caballo, admirando los ríos, el río que corría abajo, y los viernes de la tarde me iba a la cordillera del Viento, donde estaba una estancia que se llamaba La Gota de Oro, donde estaban los amigos que me habían llevado a Tricau. Una memoria hermosísima de aquellos tiempos. Ahí empezó. Después me volví otra vez a Entre Ríos y de allá entonces, después de muchos años, volví acá y volví a ser docente de la escuela 7, la más viejita de acá. Y en algunas partes daba clase en el secundario, porque había muy, muy pocos profesores, casi nada. Y así se fue forjando hasta que en el año 92 me jubilé. Yo a veces no creo que estoy jubilado, porque usted tiene una juventud acumulada y es sabia y tiene mucho, mucho lindo de memoria, de recuerdos, de llevar ese emblema del General San Martín, de seguir compartiendo y buscando cómo exponer su legado. Sí, exacto. Nosotros habíamos formado un grupo muy lindo, hermoso, y trabajábamos con las escuelas primarias y secundarias. Hasta la escuela, una de las escuelas primarias, hicieron hasta un ping-pong de preguntas y respuestas. Después, los chicos iban a la radio, no sé por qué, se fue diluyendo esto, y yo tengo que nombrar a tres puntales que teníamos nosotros y que se fueron definitivamente. Uno, mi gran amigo, el coronel Gustavo... Gustavo... De Antueno. De Antueno. De Antueno. Gustavo de Antueno era un pilar, un pilar. Y siempre estaba dispuesto a ayudar, a empezar a... Bueno, no lo puedo contar. Y la otra, la primera directora de la 344, Gloria Gallardo. Ah, qué maravilla de mujer. Qué lindo. Y don Juan Torrendel. Se nos fueron los tres. Y otros, que realmente, no sé por qué se alejaron, pero viven acá. Pero te voy a decir una cosa. A ver. Que hoy tenemos la suerte de contar con gente que ha venido a nuestro grupo y que nos está apoyando esta labor. Bien. La verdad, porque a veces se te caen los brazos, pero esto nos ha dado un empujón hermoso. Tanto es así que el 17 de agosto volvimos con los chicos leyendo celdas, anécdotas del general. Un niño de la escuela primaria y una adolescente del 17. Así que te puedes imaginar, es un empujoncito que nos dieron todas estas gente nueva que nos apoya. Bueno, estamos muy contentos. Tanto es así que también fuimos a las radios FM que siempre nos tienen siempre están abiertas para nosotros a darle un buen saludo a todos los maestros el 11 de septiembre y a los profesores el 17. Bien. Eso nos lleva de confianza para el futuro seguir entregando por este por este dialogar con la gente. lamentablemente se ha clausurado la radio en la que yo iba justamente a conversar que es la municipal 91.3 pero lo vamos a recuperar vamos a hablar con el intendente porque la gente escucha. Claro. Y te digo por qué porque cuando hemos tenido digamos las charlas en la radio yo siempre iba a la 91.3 y la gente me encontraba por la calle y me decía che, un bicholito entonces quiere decir que la escuchaban así que no comprendo por qué han cerrado la radio. Ya habrá otra oportunidad ya habrá otra oportunidad Luli ¿Cómo puede hacer la gente que esté escuchándote ahí en la zona y que quiera participar y estar ahí en este grupo Amigos de San Martín? ¿Ustedes tienen un lugar físico o dónde se reúnen y cuándo? Nosotros nuestro lugar físico por ahora es el CEPEN 7 porque el director del CEPEN Walter Quirós es un correntino que bueno con su señora correntina son pilares para el grupo y nos permite reunirnos ahí así que justamente esta noche tenemos una reunión en Instagram y estamos en gracias a Walter también en Instagram a ver pueden encontrarnos ahí estamos marchando un poquito más adelante lo que pasa es que yo con mis noventa y pico ya no quise manejar la computadora desde que me la robaron entonces todas las cosas las deposito en Michelle Michelle adquiere igualmente y entonces bueno lógicamente todos me ayudan nos queremos mucho en el grupo y estamos haciendo lo posible para que despierta la gente y defienda mucho más este patrimonio nacional que nadie nos puede sacar de las manos yo también digo Malvinas es Argentina y también están malvideños con nosotros gente que ha ido a la guerra de las Malvinas pertenecen a nuestro grupo Luli yo te quiero agradecer este ratito con radio y televisión del Neuquén es el medio público de esta provincia que llega a distintos parajes a distintas ciudades y también tenemos la posibilidad de contar historias de hacer memoria de reivindicar a distintos personajes y hoy quisimos conocerte a vos reivindicarte a vos marcar en vos esta generosidad de ser joven con tu pareja con tu marido con el papá de tu hija arriesgarse a venir al sur en otro momento avanzar enseñar y todavía aún tenés muchas ganas de seguir de seguir y de seguir y eso es sumamente valorable déjame que te agradezca como un neuquino esta posibilidad y tu generosidad como docente y como una apasionada del general San Martín te agradezco te agradezco en el alma muchísimo que hayamos tenido este diálogo tan lindo y el grupo amigos del general San Martín de Junín de los Andes para toda la provincia muchas felicidades y mucho trabajo para levantarla como lo merece Neuquén gracias muchas gracias y un abrazo grande y te esperamos por acá para que se conozcan personalmente obvio así que ya sabes con mis comunicas y pasas por mi casa gracias 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 en tu persona abrazo toda la gente de Neuquén que siga regando para ser dignos hijos de esta amada patria argentina hija del general José San Martín muchas gracias hasta pronto gracias nuevamente ahí conversábamos con Olga Luli Fernández de Eravide este wow que historia no este nada no quedan palabras es la fundadora de este grupo amigo de San Martín allí en Junín de los Andes esta fue la historia del día